¡Aquí vivimos! ¡Que el sol nos llaman B! ¡Que el desaparezca! ¡La brecha ya va a roger! ¡No se quiere, públicos y dignos! ¡Privatizar! ¡Papizar! ¡Aquí vivimos y robar! ¡Fuera, ladrones! ¡Señor Sistema Público! ¡Aquí vivimos! ¡Señor Sistema Público! ¡Señor Sistema Público! ¡Aquí vivimos! ¡Ira! ¡Punta su factoria zarantzari, mantentse garen gorronka, dieciedro! ¡Pensión duene eta oroa! ¡Terriintarre! ¡Pensiónista! ¡Aquí vivimos! ¡Hendori en pola! ¡Suscríbete al canal!